Charles Augustin de Coulomb fue un físico, ingeniero y matemático francés nacido en Angulema, Francia en el año de 1736. Coulomb provenía de una familia noble y recibió una educación rigurosa en matemáticas y ciencias. Fue educado en la Ecole d'Hugénie en Messeriez y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante los primeros nueve años de su carrera. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción. Este es un estudio que no fue superado durante los siguientes 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. Como ya mencionamos, Coulomb realizó importantes investigaciones en el campo de la torsión, desarrollando lo que hoy se conoce como la ley de torsión de Coulomb, gracias a que en el año de 1777 inventó la balanza de torsión. Esta ley describe la relación entre el momento torsor y el ángulo de torsión para un material dado, lo que fue crucial para comprender el comportamiento de los materiales bajo torsión. Estos estudios ayudaron mucho a Coulomb a realizar contribuciones importantes en el campo de la ingeniería, especialmente en la construcción de fortificaciones, gracias a que sus habilidades matemáticas y su comprensión de la física fueron fundamentales en el diseño y la construcción de estructuras defensivas durante su servicio como militar. Como ingeniero, lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. Y también hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. Posteriormente, también gracias al invento de la balanza de torsión, Coulomb pudo medir con exactitud la fuerza entre dos cargas eléctricas. Fue así como pudo establecer el principio conocido ahora como la famosa ley de Coulomb, que describe la fuerza electrostática entre dos cargas eléctricas. Esta ley también establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta ley es fundamental en el estudio de la electroestática. Coulomb también realizó importantes investigaciones en el campo del magnetismo, explorando las interacciones entre imanes y el comportamiento de las partículas magnéticas. Sus estudios fueron los primeros en contribuir al desarrollo de la teoría electromagnética. Lamentablemente, Coulomb murió en el año de 1806, cinco años después de convertirse en el presidente del Instituto de Francia, antiguamente llamado la Academia de Ciencias de París. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. Charles Agustín de Coulomb fue más que un científico. Fue un visionario cuyo trabajo continúa inspirando a generaciones de científicos e ingenieros en todo el mundo. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que te haya ayudado. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras demás redes sociales.